Hola gente, hoy estoy trayendo un 2004 Honda Civic y les voy a enseñar como se quita el empaque del cárter o el hoyo pen que le llaman, para eso vamos a levantarlo de esta parte y lo vamos a quitar aquí, empezamos quitando lo que es el aceite, yo ya tengo listo ahí para quitar el aceite ahorita van a ver ustedes como lo quitan, ya que están quitando el aceite ahí que el aceite está charreando, quitan los tornillos 12 del mofle, yo ya lo quité los tornillos 12, ven ya están flojos, hacen a un lado el mofle y empiezan a quitar todo lo que es estas partes de aquí es muy sencillo, lo quitan y ahí quitan los tornillos de alrededor y ya sacan el cárter, ahorita van a ver ustedes como se quita, como les explique, todo esto se saca aquí lo estoy sacando ya, es dos dieces y ahí saco esto de aquí, este braque es de aquí, para que me quede libre el cárter y van a desconectar el mofle y de ahí que quiten el mofle, yo ya lo tengo quitado quitan esta placa que está ahí, para quitar la lámina esa para poder desbloquear la bobina, esa lámina que ustedes ven ahí, hay que quitarla hay que quitar la varilla esa, y ustedes van a ver ahorita bueno ya que quité todo, quité el bracito este, el cable de aquí, todo ahora van y quitan los tornillos alrededor del cárter para poderlo sacar, así ustedes lo ven, yo ya no tengo ni un tornillo alrededor ni un tornillo tiene alrededor porque ya lo saqué todo y así ustedes mismos lo van a sacar también para que ustedes se den cuenta todos y así sacan el cárter ya que ustedes desbloquearon el cárter, ahí ya lo sacan ustedes con cuidado porque ahí tiene que salir despacio ahí salió el cárter, despacio para que ustedes lo puedan cambiar el empaque y volverlo a poner para arriba se dan cuenta, de esa manera es como sale el cárter ahí lo tengo, lo vamos a limpiar y lo vamos a poner ok ya ahora ya lo limpiamos ya le pusimos el empaque pero yo le voy a poner un poquito de silicón abajo para que se sostenga el empaque y un poquito arriba siempre porque me gusta que no se mueve y quede bien, le voy a poner un poquito y ahí vamos a limpiar arriba y lo vamos a poner una vez que limpiaron todo esto ahí entonces ya como está limpio ahora la van a agarrar y van a poner el cárter y lo tengo listo ya, miren ustedes se dan cuenta ahí está listo lo van a agarrar y lo van a poner y lo empiezan a tornear y ahí va a quedar, ya va quedando ahí bueno, ya que lo quitaron, ya lo pusieron ahora van a armar todo otra vez de vuelta lo de la transmisión aquí y poner el mofle y ahí quedó ya está listo ya de esa forma se pone el empaque tenemos el mofle, el cable que va ahí y de ahí ya que pongamos todo esto ya va a quedar armado ahorita vamos a poner el cable lo meten, le ponen su tornillo 11 los dos tornillos de allá y ahí va a quedar ahorita lo vamos a armar acuérdense que antes de poner esto va a la lámina si ustedes ponen esto la lámina no va a entrar tiene que poner esto primero y así ve ahí ustedes le ponen el tornillo ve que yo lo puse lo atornillé de aquí no importa pero aquí ustedes lo meten así de tornillo en este aquí así no les va a costar cuando ya lo estén metiendo así quedó terminado ya armado ya puse el mofle ya armé todo aquí y ahí quedó listo se dan cuenta de esa forma es como cambiamos el empaque del hoyo pen o el cárter y ahí quedó listo ya está listo solo de ponerle aceite y prenderlo y ahí quedó ahorita lo prendemos vamos a ver si prende o no prende a ver que lo que hace ahí prendió se dan cuenta ok ahí está ya está prendido vamos a ver como como sigue trabajando lo vamos a dejar que trabaje que jale el agua y para ver si que es lo que hace diferente pero ahí está prendido mi gente denle like suscríbanse compártanos para que otra gente lo pueda ver